Se vino trabajando durante mucho tiempo en esta idea de conformar el nuevo sistema de atención de emergencias 9-11. Realmente es un salto cualitativo para Catamarca. Nos contaba la ministra que recorrió muchos de estos centros en el país y dice que no tiene nada que envidiarles a los mejores, incluido el de Buenos Aires. Así que en eso nos pone muy contentos. Así que bueno, es un sistema, aprovechar la tecnología para que podamos aplicarla, a mejorar la calidad de vida de la gente. Así que también con ella hemos firmado convenios muy importantes, fundamentalmente vinculados a nuevos registros únicos de información que tienen que ver con la búsqueda de personas, con la violencia de género, con el Consejo Federal del Deporte que se está conformando y que Catamarca también a partir de este convenio va a ser parte. Y algo muy importante que son recomendaciones de buenas prácticas para la atención y cómo actuar la policía frente o cuando tiene una situación en la que está participando algún miembro de la comunidad LGTBIQ. Entonces son protocolos de actuación para que se respeten sus derechos y por supuesto desde la base de una perspectiva de respeto a la diversidad. Ministro, en cuanto a las cámaras de seguridad, ¿cuántas hay hasta el momento y cuántas se van a implementar? Hemos comprado 456, que ya las tenemos, y se van conectando 290. Hoy se colocarán 20 más y así es un proceso que todos los días van entre 15 y 20 cámaras que se van colocando en todo el Valle Central. Así que vamos a llegar pronto a colocar todas. Esta es una gran primera etapa. Esto nunca termina, es un proceso continuo de incorporación de tecnología. Después seguramente vamos a ir al interior. Las grandes ciudades del interior también están en carpeta para una segunda etapa y así vamos a tratar de articular en una red provincial de seguridad a todos los departamentos de la provincia. También falta la colocación de los tótem, ¿no? ¿Qué son las bochavas esas que han quedado en algunas intersecciones del casco céntrico? Sí, una cosa son las bochavas que son, en realidad se los hizo con la municipalidad para que la cámara quede más cerca, más adentro de la calle y tenga un mayor rango de visibilidad para que no sea interrumpida esa visibilidad por las plantas, por los árboles. Entonces esto se hace con ese fin. Y después están los tótem, que son los que se colocan en los espacios públicos, que ya están colocados en el parque de Anquiroga, en el Jumial, en la Alameda y también allá en la salida de la quebrada de Moreira. ¿Rosarón, de la posibilidad del consulto de tomar licencia en su cargo debido a que es precandidato a diputado? ¿Lo analiza esto? Sí, sí, hoy justamente empieza la campaña oficial, legal. Por lo tanto yo justo venía a hablar con el gobernador para eso. Entiendo que lo mejor es que uno pueda poner a cargo al secretario de Seguridad o a alguien que designe el gobernador durante este tiempo de campaña. Recordemos que la campaña legal dura 30 días, entonces... Y si bien yo pertenezco a una categoría de que no compito en las PASOS con nadie y la general es la más importante que va a ser en noviembre, pero me parece sano que también tomemos este tipo de decisiones porque la seguridad merece la atención permanente y exclusiva para quien la conduce. ¿Cómo va a encarar esta etapa de ser precandidato a diputado en primer término? Y con responsabilidad, con humildad, escuchando fundamentalmente los planteos de la gente y de los sectores organizados de la sociedad para poder representarlos en la Cámara de Diputados de la mejor manera y llevar iniciativas que realmente puedan transformar realidades.